Potente contra el sudor y el mal olor, no contra tu piel. 48 horas de potente protección contra el sudor, más nuestra tecnología humectante, solo con el desodorante Dove Men Plus Care. Siente el impacto de la frescura. Nuevo desodorante Dove Men Plus Care Aqua Impact. Gracias por ver el video.